por la consideración de pleno de la Asamblea Nacional y el cambio del orden del día propuesto por el asambleísta Guillermo Celia. 98 asambleístas presentes comienzan ya a votar ante esta moción de cambio del orden del día de acuerdo a los argumentos entregados por el asambleísta Guillermo Celia. Todos los votos hasta este instante son a favor de 98, 80 ya los votos a favor. También como en los otros puntos podríamos advertir que va a ser aprobado esta solicitud. Razón por la cual cuatro puntos se sumarían a la agenda original de esta sesión 652 que tenía dos puntos. Pasarían a ser seis y ya lo determinará el señor presidente César Itardo el orden en que serán tratados estos aspectos. Recordemos que en el punto número dos consta el conocimiento por parte del pleno del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con respecto a la objeción del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. ...afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día propuesto por el asambleísta Guillermo Celia.